Música Medias y penas son Como tu piel morena Unidas de bronce tal Mis amarguras Por eso a implorar este brinco Mi virgen perenidad Que cubre penitas hijas Que me torturan Y nunca estás ocupada Y nadie me pide nada Porque tu cara morena Ayúdame, mi virgen bella Luzando amor Que hay en mi sol Y luz Y al puerto del olvido Que añora sin gran dolor Mi cruz Sálvame Sálvame tú Sálvame tú Y al puerto del olvido Que añora sin gran dolor Sin luz Sálvame Sálvame tú Que las virgenes de afuera En el cielo se escondieron No responde mi voz Si nunca estás ocupada Si nadie me pide nada Pues en tu cara morena Ayúdame tú ¡Suscríbete al canal!